Pistos para identificar el dolor de espalda causado por cáncer. Hasta un 80% de la población sufre dolor de espalda intenso en algún momento de su vida. Es un síntoma muy frecuente y benigno en la mayoría de los casos. Sin embargo, también puede ser un signo de enfermedades graves como el cáncer, al que conviene prestar atención para actuar cuanto antes. Los mielomas son un tipo de cáncer que con frecuencia debuta con dolores de espalda debido a las lesiones óseas que causan la columna vertebral este cáncer de la sangre. Signos de alerta. Cuando un paciente acude a consulta con dolor lumbar, que es la forma más habitual de dolor de espalda, las luces de alarma se encenderán. En primer lugar, si ya ha sufrido un cáncer, pero el médico también prestará atención a otras características del dolor y a los síntomas que lo acompañan. Estos son antecedentes de cáncer. Un dolor que no se calma en reposo, aumenta por la noche y despierta al paciente. Dolor que aumenta progresivamente y no cede con analgesia. Fiebre acompañante. Déficit neurológico, pérdida de sensibilidad y fuerza en las piernas. Pérdida del control de esfínteres. Por tanto, ante un dolor en la columna que se acompaña de estos síntomas, es preciso consultar al médico en un plazo breve de tiempo.